Buenas noches, gracias por acompañarnos, vamos a dar inicio a la presentación de la triangular 120 minutos por la amistad, a continuación vamos al ingreso de los capitanes de los diferentes equipos, por Deportivo Zapriza, Randall Sancho y Brian Venegas, un aplauso, por el club esporeriano tenemos a Carlos Rojas y a Gilbert Izaguirre, y por Liga Deportiva Lagualense tenemos a Luis Alejandro Pérez Mora y a Don Alan Alvarado, buenas noches, empezamos con aquí las palabras del señor Luis Alejandro, que será esta triangular y todos sus detalles, bueno primero que nada buenas noches a todos los compañeros que estamos presentes y a todos los hermanos de la A, muchas gracias a Alan por prestarnos el hogar para hacer esta presentación y esperarnos como hermanos, como amigos, como las familias, el 19 de diciembre a las 10 de la mañana para festejar la hermandad, aunque a uno no le guste, pero es esto, bienvenidos a todos y muchas gracias a Alan, a la familia, y a cada uno de los capitales, de Zapriza, Heredia, y a todos, muchas gracias. Ahora continuamos con las palabras de Brian Venegas en representación del Deportivo Zapriza. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, como los presentes y actuales campeones, los invitamos para que lleguen el próximo 19 a la actividad, a colaborar, y si pueden lleven sus banderas en sus caminos. A continuación, se integra un nuevo equipo, que es el Club Sport Herediano, don Gilbert, su apreciación de lo que va a ser esta incorporación ahora en esta triangular con el Club Sport Herediano. Buenas noches compañeros, agradecimiento a Alan por prestarnos la casa para hacer esta actividad, pedirle a todos los compañeros de la DAO que se acerquen a hacer la actividad de fin de año de toda la familia DAO, y esperemos que todo nos valga muy bien, no tener lesionados, y terminar todo como somos hermanos este año. Gracias. Luis Alejandro, un detalle de esta triangular es que los familiares, creo que las esposas van a acompañarnos, entonces, ¿usted es el que más te ha enterado de eso? Bueno, esperemos que así sea, fue el objetivo que teníamos todos, de que nos acompañara, toda la familia, los hijos, sabemos que es difícil, que tal vez estén todos, pero esa es una comunidad, y no solo de nosotros, los jugadores de la DAO, porque no es así, la gente de Cucubres que nos aprecia de tantos años que tiene la DAO, entonces, bienvenidos a todos, es decir, aquí no hay colores, simplemente somos una familia, y esperamos el apoyo de todos, porque vamos a celebrar este año como nación de UU. Brian, en representación de Zapriza, sus palabras de ya despedir de esta conferencia de prensa y la motivación final. No, como bien lo decís, motivarlos a todos para que se hagan presentes, con el fin de llegar a disfrutar y compartir como amigos, como hermanos, que a través de tantas generaciones que han pasado por el DAO, hoy somos una sola, nos reunimos, y a pesar de que haya diferencias de edades y de años, hoy nos conocemos y nos vemos como más que amigos, como hermanos. Gilbert, ¿su apreciación para ya final de cierre de la conferencia? Como lo dije anteriormente, lo que me interesa principalmente de la DAO es la demanda entre todos nosotros, ya que la DAO no somos un equipo de cubos, sino que somos una gran familia, y la idea es seguir esto varios años. Alejandro, recordar entonces, hora, día y el fin de la actividad. 19 de diciembre, a las 10 de la mañana vamos a estar ya todos ahí compartiendo en familia, no importa el marcador, es estar todos unidos por un propósito que es la hermandad y la amistad que tenemos desde hace, no hace 5 años, sino 45 o 47 años. Entonces, los esperamos a todos y aquí vamos a estar unidos todos, como hermanos, sin importar. Estos son colores de equipo, pero la representación es la DAO, acuérdense, todos están bienvenidos, todos somos una familia y estamos orgullosos de pertenecer a la DAO, como veteranos. La gente, este video yo sé que va a llegar a muchas familias, a muchos niños, de saber que somos amigos desde 40, 35 años, 25 años, aquí no importa eso. Y vamos a estar unidos siempre por ayudar a las hijas menores, gracias a Guille, a Chamorro, a la presidencia que está en el comité, que sinceramente sin ellos podemos decir que no somos nada, y ahí están. Y ahora el fútbol pertenecer lo que viene en pie, hay que apoyar a todas estas niñas que quieren incorporarse. Y esto es un ejemplo, que somos hermanos, que todos nos apoyamos. Un agradecimiento también a la Junta, a su comité de deportes, que nos está facilitando el complejo para hacer esta triangular. Y ante todo, las gracias al señor Alan Alvarado, y su señora esposa Lorena, que nos prestó hoy este recinto, y los tamales, la comidita, y todo el asunto. Gracias por ver esta conferencia. Los esperamos el próximo domingo en la triangular, 120 minutos por la amistad. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.